tenemos 500 gramos de una molécula que tenga un poquito de toco esta, ácido nítrico vale? y hay que calcular el número de moles el número de átomos el número de moléculas el número de átomos de nitrógeno y el número de átomos de nitrógeno vale? esto es fácil, fácil número de moles para ver con el número de moles tengo que calcular el peso molecular primero vale? entonces tengo hidrógeno, nitrógeno y oxígeno de hidrógeno tengo 1 de nitrógeno tengo 1 de oxígeno tengo 3 el hidrógeno no pesa 1 el nitrógeno no pesa el nitrógeno no pesa y el oxígeno no pesa 16 63 eso quiere decir que un mol de ácido nítrico pesa 63 gramos vale? para calcular el número de moles entonces que hago? para hacer lo de los gramos y eso es lo que va a interesar si un mol de ácido nítrico son 63 gramos si tengo 500 gramos tendré x y x sería 500 partido de 63 siempre el número de moles en la masa partido el peso molecular vale? entonces representa así número de moles igual a masa en gramos partido el peso de un mol o el peso molecular yo entiendo la regla de 3 y entiendo la fórmula ya como tú prefieres son 7,94 ahora el número de moléculas ¿cómo lo calculo? dímelo ahora ¿cuánto te da? si te da un momento ¿cuánto te da? ahora me equivoco en el otro lado dime que pongo en la regla de 3 ¿te se sentí 3 gramos? no ¿cómo? no ah no lo que te da espero que no lo acuerda un mol de lo que sea cuántas moléculas son ¿cómo? ¿qué te da un igual? no ah pero lo que pesa todo no yo quiero calcular cuántas moléculas hay en esos elementos grandes un mol de cualquier sustancia ¿cuántas partículas tiene? lo acabamos de hacer un mol de ácido nítrico un mol que se tiene 6,022 por tira la rentita es el número de apocato 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 ¿pero qué es decir que pusiste el número de eso anterior? tenía la 7,94 ¿dónde? me queda 7,94 por esto entonces si multiplicado si un mol no me acordaba tiene que aprender de memoria tienes que hacer un esfuerzo de memoria y te lo tienes que aprender que no llores 4,78 por 24 moléculas ahora átomos de nitrógeno pues como cada molécula hace nítrico tiene un átomo de nitrógeno pues habrá los mismos átomos de nitrógeno hay uno por cada molécula y átomos de oxígeno como cada molécula de ácido nítrico tiene 3 átomos de oxígeno habrá el triple 3 por eso ¿qué es lo que se llama? 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 ¿qué es lo que se llama?